No podemos salir de oro, a lo mejor en el año nos ponen una bomba y otro bus y nos tiramos Bueno, el himno de oro, así que para terminar de así, porque después de ir el himno de oro a Tiago Cabe más música, quería volver a agradecer al servicio ambiental de oro del río y la persona de María Díaz que está por aquí, como les dije antes, la confianza de nosotros, como siempre digo, en el año que viene que no me falte a nadie, 50 años más, como dice aquí el amigo, muchas saludos de verdad para ustedes, para todos ustedes y nos despedimos ahora sí ya con el himno de oro del río, Marquerito de Borda Gracias. 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 Gracias.